¡Suscríbete al canal! Los hechos ocurrieron en el centro del municipio, cuando un par de sujetos armados a bordo de una motocicleta alcanzó los mandos, y disparó en varias ocasiones contra ellos y luego se dieron a la fuga. Galvez Ramírez perdió la vida en el lugar de la agresión, mientras que Victorino Aguilar falleció cuando recibía atención médica. Menos de un mes al mando ambos funcionarios tenían menos de un mes en el cargo, pues asumieron funciones el 15 de octubre al iniciar la administración municipal de Salvador Bueno Arceo, de la coalición Juntos Haremos Historia. Tras el asesinato de los dos funcionarios, el ayuntamiento emitió un breve comunicado en ley que condenó los hechos, y señaló que coadyuvará con las autoridades para poder dar con los responsables. En lo que va del mes se han registrado cuatro asesinatos en el municipio de Armería, donde habitan poco menos de 20.000 personas. Piden estar alerta ante el incremento de la violencia en Colima. El gobernador, Ignacio Peralta, ha pedido a la ciudadanía mantenerse alerta, pues la delincuencia ha invadido todas las esferas sociales. El mandatario priista consideró que el repunte de hechos violentos que se ha registrado durante octubre se debe a un comportamiento cíclico de incidencia delictiva cuando hay cambios de gobierno. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Colima es el estado más violento del país, pues hasta octubre pasado registraba una tasa de 58.84 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, lo que lo coloca muy por encima de la media nacional, que es de 17.14. En 2017 se cometieron 816 homicidios dolosos, y hasta octubre de este año iban 517 casos.